Bueno, en este espacio le informamos sobre el hallazgo de un bebé en los baños de una iglesia en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Pues la Fiscalía del Estado confirmó que se trata del hijo de una pareja que fue asesinada. Aquí los detalles. La Fiscalía del Estado identificó a cinco de las seis personas que fueron encontradas asesinadas el martes en Apodaca y determinó que el bebé localizado horas después en una iglesia de San Nicolás era hijo de dos de las víctimas. Se estableció que al menos cuatro de los fallecidos eran originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas y presuntamente formaban parte de un grupo relacionado con la delincuencia organizada. Los estudios realizados en el Servicio Médico Forense confirmaron también que los cuatro hombres y las dos mujeres murieron a causa de heridas de bala. Las víctimas fueron identificadas como Gloria López de 23 años de edad, Denis Martínez de 18, Aldair Delgado de 22, Cristian Charmín de 28 e Iván Vázquez de 29. Las autoridades establecieron que el bebé de unos cinco meses de nacido, encontrado la tarde noche del martes en la parroquia Resurrección del Señor en la colonia Nicolaita Industrias del Vidrio, era hijo de Denis Martínez y Cristian Charmín. El asesinato múltiple fue cometido durante los primeros minutos del martes 4 de julio en la orilla del arroyo Topo Chico, atrás de la colonia residencial Las Palmas en Apodaca. Las víctimas pudieron haber sido privadas de la libertad en la zona fronteriza junto con el menor de edad, a quien abandonaron horas más tarde en el baño de la iglesia. El niño permanece bajo la custodia y protección del DIF Capullos, mientras se realizan los estudios sociales correspondientes y la Fiscalía del Estado integra la respectiva carpeta de investigación. Telediario Agustín Martínez.